hola a todos muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo aquí a nuestra segunda plática patrocinada por evo payments y mastercard mi nombre es omar muguerza estoy aquí para colaborar con todos ustedes y con el gran gusto de poder llegar a una audiencia tan prestigiosa y el motor real de la economía de nuestro país acá nos encontramos para tener una práctica realmente fantástica en relación a el marketing pero con una gran variante el marketing llevado a la acción vamos a aterrizar esos conceptos que hemos escuchado durante un año de tantos webinar que hemos recibido con grandes conceptos donde estos expertos nos dicen hay nuestros nombres o tres y acronismos y al final nos quedamos uy y ahora como hago hoy vamos a aterrizar todos estos conceptos y tengo el placer y el gusto de acompañarme por un panel de primera línea y le cedo la voz a mi partner y dina mejía de mastercard como están cómo están todos muchísimas gracias por participar yo soy lina mejía de master y apoyo a méxico y centroamérica con todo lo que son productos comercial o sea todos aquellos productos y soluciones generamos para las pequeñas y medianas empresas entonces bienvenidos muchas gracias muchísimas gracias irina también nos acompaña de mastercard un súper experto en el mundo del marketing digital muchísimas gracias víctor por estar con nosotros te dejo que te presentes directamente gracias omar hola irina hola federico estefano y a todas las personas pues que se conectan al life el día de hoy como ya lo mencionaste hago parte del equipo de mastercard actualmente me desempeño como digital manager para latinoamérica y el caribe y pues acá muy pendiente de cómo podemos ayudarles a todas las personas que están conectadas para traducir ese conocimiento en acciones fantástico de eso se trata lo dijiste perfecto conocimiento llevado a la acción porque lo que necesitamos y hoy más que nunca es recuperar ventas rentabilidad más clientes etcétera y hablando de crecer el número de clientes crecer el número de ventas pues tenemos el súper honor de contar con dos personas que aparte de expertos son unos mega entrepeneurs y personas que no se conformaron con tener ideas si no las llevaron a la acción hay dos personas que me enorgullece tener el día de hoy acá uno de ellos te dedico y suani el socio fundador de social paper ya le hablaremos un poco de social paper ok entonces federico por favor preséntate hola a todos hola a la audiencia todo lo que están participando muchas gracias muchas gracias mastercard por estar con ustedes y la verdad esperando poder compartir con ustedes todo este mundo loco del marketing digital y de cómo poder realmente entrar a este mundo que aparentemente es tan complejo pero que si seguimos ciertas guías van a ver que es mucho más simple de lo que uno cree así que muchas gracias por la invitación y en serio un placer estar aquí con ustedes muchísimas gracias federico para nosotros realmente es un súper honor y igualmente un mega placer y un gusto presentarles a estefano colonna este como se dan cuenta por su nombre su apellido proviene de italia es el cio de móvilo una también una software una aplicación que ayuda mucho a crecer el número de clientes y como él mismo lo menciona igual que eso es el paper que son agencias para las personas que no tienen agencias es decir para que la pyme se pueda encargar de su negocio mientras va creciendo su negocio estefano un gran honor tenerte aquí con nosotros por favor deseo la voz para que te presentes directamente muchas gracias a una vez que va a hacer la mastercard discúlpeme español soy italiano pero no hablo español muy bien pero es verdad lo que hacemos es ayudar pequeños emprendedores pymes con el digital marketing cada día cada día y hacer cosas sencillas maravilloso de verdad que nos alimentamos tanto de ustedes que es una práctica realmente donde nosotros aquí irina víctor y yo somos los principales audiencias ok este quienes hemos tenido empresas pymes sabemos específicamente de qué hablamos y por eso estamos aquí como socios de cada uno de ustedes pues bien ya quiero iniciar porque no me gana la ansiedad y quiero comentarles algo hablando de marketing sé que hemos escuchado muchísimas teorías y dice y me llaman a este compañero clientes socios y me dicen omar qué te parece si invierto cinco mil pesos en publicidad de facebook que te parece me están diciendo que debo aumentar mi estilo y entonces qué es eso de eso entonces el ser y el ser y no optimización olvidémonos de todo eso por hoy ok hoy vamos a aterrizar vamos a hacer realmente dueños de negocios y recuerdo claramente algo no porque lo primero que hacemos cuando montamos un negocio de mi lado tenido la oportunidad de tener dos restaurantes una distribuidora de productos y una blindadora de autos y en el momento que lo hago lo primero es a ya hice mi negocio y empiezo a mandar publicidad y creo que estoy haciendo marketing porque imprimir flyer mandé mails llame amigos etcétera etcétera me dice oye es que el gran tema que te tengo que preguntar es que quieres comunicar y yo le digo quiero comunicar mi negocio le digo no no tu negocio no se comunica lo que tiene que comunicar realmente cuál es el beneficio diferenciador y su pregunta muy clara fue que te hace único dime omar cuáles son las dos otras cosas que realmente para tu público tus clientes potenciales son suficientemente relevantes y que sólo tú les puedes ofrecer eso lo que se llama pues la propuesta la propuesta diferenciadora única y por eso quiero preguntarle aquí a los expertos y pienso contigo federico qué opinas de esto y como el dueño los dueños de la empresa que son locales o nacientes pueden descubrir estos diferenciadores clave perfecto muy buena pregunta omar y acá hay buenas y malas noticias las malas noticias y que hay que cambiar no hay que trabajar hay que darle porque porque para encontrar exactamente lo que estamos ofreciendo de único tenemos que también entender que hay en el mercado para que yo pueda establecer esto es único la buena noticia es que la tecnología la tecnología que está al alcance de los dedos en la con los buscadores con las redes sociales nos han permitido por primera vez que un pequeño negocio una pyme un médico empresa un profesional independiente pueda tener a la mano elementos de mercadotecnia que antes estaban solamente reservadas a grandes corporaciones por primera vez yo puedo saber lo que piensan millones de mexicanos o latinoamericanos en las redes sociales y sin grandes herramientas de monitoreo simplemente con cierta forma de estar viendo qué opina la gente sobre este tema qué opina sobre el otro qué hace este competidor sobre un tema y cómo le va y cómo le responde la gente entonces primero tengo la oportunidad por primera vez de investigar como nunca una vez que investigue tengo una propuesta de que hoy también la tecnología me ha dado oportunidad de identificar el usuario exacto la mira láser antes el mecanismo se llamaba el spray and pray no se ativo el flyers por todos lados y luego vamos a rezar si alguien lo vio o si alguien lo devolvió hoy en día el mundo digital nos permite decir si yo soy una persona que vendo aparatos de ortodoncia para perros puedo encontrar en el mundo online quiénes son esas mil dos mil cinco mil personas en millones que le interesa la ortodoncia para perros y irme solamente hacerle comunicación a ellos y si yo hice mi chamba era la mala noticia que es lo que hay alrededor puedo por primera vez poder establecer cuál es mi valor diferencial único frente a todos los demás no estar gastando más de tiempo que enfocarme en esos cinco mil clientes que le interesa lo que ofrezco fantástico 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 quiero dejar claramente me encanta lo que estás diciendo ya me están dando ganas de crear aquí y buscar en mi google y empezar pero este es sólo la buena noticia para todo el público es que más adelante les vamos a dar una información importante es que vamos a abrir unos webinars para profundizar para aquellas personas que se quieren especializar y acompañarnos pero eso sí con tarea bien lo dijo federico quienes realmente tengan el compromiso de hacer crecer su negocio y quieren cambiar junto con nosotros nosotros les vamos a ayudar y ya les platicaremos un poco de las próximas cuatro sesiones que más que plática van a ser webinars webinars especializados en cada uno de estos temas que te van a garantizar conocerte mejor y hacer crecer tu negocio estéfano qué dices tú de esto como como ayudamos a un pequeño negocio a mi empresa ok a mi pizzería que acabo de abrir como me ayudas qué debo hacer para conseguir ese diferenciador que me hace único a mí como pizzeros tú has dicho una cosa que pienso muy importante él ayudaba a ayudar porque si todas las grandes corporaciones la coca-cola mcdonald tienen en la oficina de marketing y eso es tengo muchas personas que todo el día cada día piensan qué hacer para los clientes y también tienen dinero budget mucho dinero y eso es muy importante por las grandes corporaciones es exactamente lo mismo para las pymes también el problema es que si te pones en el lugar del dueño de un restaurante esa persona que entiende cuánto es importante hacer cosas en el mundo digital en el marketing en la promoción no tienen tiempo porque tiene que trabajar en su restaurante y no sabes es mejor a facebook whatsapp tengo que hacer algo en instagram y entonces esas cosas necesitan ayuda y lo que es un buen ayuda es la tecnología permite hacer muchísimas cosas de marketing que van a ser muy efectivos y que pueden trabajar en automático sin gastar tiempo y si me preguntas qué piensas pienso pienso que ayudar a ayudar en los dueños las pymes es ayudarlas con la tecnología que trabaja en automático y puede tomar ventas de clientes sin gastar tiempo de acuerdo muchísimas gracias mi estimado víctor gran especialista para latinoamérica estoy seguro que tienes algo que aportarnos acá en relación a dime cómo me diferencia te va a dar un ejemplo no yo yo este ruido bicicleta en las mañanas con un amigo que acaba de meterle literalmente desde montar una pizzería y ayer terminamos la rodada y me dice tomar ya entendí todas las cosas en las que vivo mastercard móvil o social para ayudar pero yo no tengo tiempo tengo que ir a comprar el queso tengo que ir a comprarme pero hoy hagamos una cosa más dime cuánto me cuesta pero ayúdame y le pregunté y cuál es tu diferenciador mis pizzas son únicas me dijiste nada porque eso también lo dice todo el mundo no víctor qué crees tú que qué le dirías tú álex que es el amigo que tiene esta nueva pizzería como omar fíjate que es es muy curioso porque el ejemplo me permite ilustrar dos puntos yo creo que que estéfano y federico al principio estaban haciendo mucha alusión de cuáles son nuestros diferenciales desde el producto per se pero uno puede generar diferenciación no solamente del producto sino también desde la manera en la que uno decide comunicar y eso está en el tono de voz entonces cuando entendemos lo el primer digamos que concepto precepto que me gustaría establecer antes de poder abordarlo con un poco más de profundidades no se trata de online y offline no se trata de lo que pasa en la pizzería como lugar físico ni lo que está pasando en el ecosistema digital al final todo es online no es decir todo está conectado y en la medida en la que conocemos a nuestro consumidor como tal podemos decidir cómo abordarlo y federico fue creo que fue muy ilustrativo y muy bueno la manera en que lo abordó desde el producto entonces yo me voy a enfocar un poco más desde el tono de voz no y es en la medida en la que nosotros podemos entender algo de nuestro consumidor independientemente del lugar en donde se encuentra ya sea en un lugar físico en un espacio digital podemos encontrar maneras de diferenciarnos en cómo nos comunicamos y te voy a colocar un ejemplo de una pizzería precisamente en colombia se llama pizzería vómito claro fíjense sería la reacción de todos enseguida es dios mío pero esta gente que le pasó son supremamente populares porque desde su nombre y la manera en la que decidieron nombrar sus productos y cómo se comunican con el consumidor les ha permitido generar ese diferencial entonces creo que es súper importante entender que hay diferentes maneras de diferenciarnos en el ecosistema digital entendiendo a qué consumidor le queremos llegar y qué mensajes resuenan con ellos para poder hacer ese filtro no dentro de las plataformas y entender cómo abordarlo fantástico fantástico me dejaste muy sorprendido y ya luego voy a abrir un nuevo una plática entera para que para hablar del caso de esa pizzería por favor pero fíjate que está súper interesante ya la mente me puso a volar el porqué y y hasta se me antoja por la mera con la que bueno que bueno que bueno que bueno que bueno de verdad que gracias gracias y dina si quieres agregar algo de continuar bueno después de ese de ese yo 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 siempre yo cuando yo estuve leyendo mucho sobre este tema a mí me quedó una cosa muy importante y es el tema de la persona en el público objetivo lo han mencionado ya todos pero cuando estuve leyendo un poquito más es quién es esa persona que me atiende que a la que voy a atender cuáles son sus intereses cuáles son sus sus retos que que le duele que sí entonces eso es realmente importante el tema de la persona el tema del de que me hace único entonces también también fui un poco en no tenemos que ser demasiado creativos no dejamos de ver pero sí buscar o el tono de voz o ese mensaje puntual o esa palabra clave que nos va a generar el interés entonces creo que creo que lo hemos dicho todos bien y en eso eso es un poco lo que quiero adicionar y entonces y ya como definimos bien estos dos o tres puntos claves que estamos hablando y que me diferencia de mi compita del competidor y cómo es la mejor opción para para llegar a mis a mis a esas personas a esa persona mi consumidor potencial llega el momento donde ok ya sé cuál es mi uniqueness ya sé cómo quiero a quién le quiero llegar y entonces entramos en el tema de cómo me voy a conocer si en los meses como dijo mar el principio hemos recibido millones de webinars de información pero todos vienen con esas palabras confunde y reinarás decía por ahí si yo si el target entonces es un poquito cómo nos vamos a hacer conocer qué conceptos no sabemos aplicar y entonces ferico no sé si si tengas hay algo en lo que nos puedas recomendar cómo cómo aplicamos este 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 punto de cómo me hago conocer bueno muchas gracias y la verdad que que le crees que es un tema importante no creo que también la tecnología ha tenido la culpa de parecer compleja y el mensaje de que le quiero pasar a todas las personas que están escuchando esta conversación esta presentación es que es más fácil de lo que parece el ecosistema digital es mucho más simple lo que parece tiene muchos elementos tiene muchas aristas podemos hablar de varias cosas que componen este mundo digital como bien mencionaba por ahí víctor no que es más allá que en lo digital solamente que uno puede decir el online pero realmente el mundo digital se compone de cinco o seis factores si queremos de esta manera que se interlazan son todos muy simples y uno puede elegir cualquier activar y cuando quiere activar a la hora de darse a conocer una vez que ya definimos qué es mi valor que lo que yo quiero comunicar dónde está esa gente o quiénes son esas personas otra vez la tecnología me ha dado la oportunidad de poder llegar de una manera sumamente sencilla a ellas ok aquí vamos a hablar de que ok hay cosas cosas que uno conoce los buscadores a perfecto podemos empezar a entrar en acrónimos en forma para ver tengamos en cuenta los buscadores hoy en día las personas cuando buscan valga redundancia cualquier cosa comienzan haciendo los buscadores entonces el generar una presencia de parte de mi pincelía de mi inmobiliaria de si soy un doctor cirujano plástico de mis servicios tengo que tener una presencia mínima en los buscadores si no es muy difícil que me encuentre otra vez les cuento crear esa presencia es mucho más simple de lo que uno cree simplemente tenerlo en cuenta buscadores una vez que yo tengo mis buscadores tengo decir ok a dónde va a ir la persona cuando le dé un clic a lo que yo a lo que aparezca sobre en un buscador sitio web tengo que tener un sitio web si hace 10 años desarrollar un sitio web era un problemón tenía que conseguir con diseñadores programadores hoy en día existen plataformas de sobra que te arman tu sitio web de una manera eficiente rápida y casi sin esfuerzo ya tengo mi sitio web ya tengo mis buscadores perfecto la gente me puede buscar en contra como me voy a cuando voy a conocer existen las redes sociales un lugar donde están millones de personas ahí con todos los intereses que yo además como les decía recién puede identificar exactamente a quién le gusta la comida italiana si tengo una pizzería en la colonia doctores en polanco en pedregal yo lo pude identificar de una manera extremadamente fácil con las redes sociales yo hago contenidos yo emito pongo algo sobre mí y luego tengo que estar preparado para responder la gente me decir qué buena onda ya te vi a qué hora abren dónde están y tengo tener esa capacidad de responder otra vez siempre voy a decirles es muy fácil parece que no pero ahora les voy a contar cómo después tienes otros momentos una vez que ya hice contenido tengo mi sitio web estoy en los buscadores estoy en las redes sociales también puedo hacer publicidad puede hacer publicidad online puede llegar a mucha más gente que solamente la que me sigue o la que me busca ahí los mecanismos de hacer publicidad online están sistemáticamente facilitadas para todos ustedes y eso te permite de una manera bastante lógica tener pocos elementos de entendimiento en cada uno de estos elementos del ecosistema digital que hacen que yo tengo una presencia sólida que es lo que tengo que tener hoy si una persona no me encuentra mi sitio web si no me buscan si no me encuentran los buscadores si no ven mis redes sociales o no ha recibido nada sobre mí señores no existimos en el mundo digital ahora viene una doble buena doble noticia hay herramientas que cada día te ayudan más no es que tú tienes que estar solamente haciendo todo manualmente hay decenas en cada uno de estos ecosistemas y algunas que cubren hasta todo el ecosistema que una manera muy fácil ustedes pueden manejar y gestionar el mundo de las redes sociales del mundo digital de una manera casi primario muy fácil y que te genera toda esta solución entonces para terminar mensajes 1 hay un ecosistema de cosas digitales todas son fáciles de entender no hay que asustarse en nada por supuesto que cada uno puede puede ser complejo en base a lo que uno quiera pero con tener el entendimiento básico sobre cada punto uno puede generar una presencia sumamente lógica y sólida para que la gente pueda interactuar con vos en el mundo digital fantástico fantástico de verdad en el último en el último estudio que nosotros hicimos ahorita en abril de este año o sea hace un mes nos contaban que en latinoamérica las pymes el 70% de las pymes utilizan las redes sociales no sólo para promocionarse sino también para buscar contenido para tomar decisiones de compra entonces claramente y mucho más aterrizado a las mujeres aquí en latinoamérica y no sólo somos también un factor decisivo en todas las compras y no sólo de la casa sino ya a nivel empresarial y entonces utilizamos en las redes sociales como te decía no sólo para se está cortando un poquito la señal de irina este pero estoy totalmente de acuerdo contigo irina este si las redes sociales tienen dos días no tienen la vía de la promoción y tienen la vía de la búsqueda de contenido mientras se establece tu señal quiero este dijiste algo federico muy importante ok no no puedo agregar algo adelante 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 en este momento en latinoamérica existen cuatro millones de pymes que están en una etapa temprana de digitalización que quiere decir eso son pymes que se han dado cuenta por primera vez que oye necesito esto digital no sé cómo pero necesito lo digital esto es un gran paso en es muy distinto a una pyme que todavía no entiende que el mundo digital existe y que realmente le va a proporcionar esa diferenciación ese crecimiento ahora bien hay cuatro millones otra vez que están en esa oportunidad hoy en día y al mismo tiempo están buscando cómo hacer para entrar correctamente porque se dieron cuenta que no es un tema de ventaja competitiva el tener digital sino es un tema de supervivencia eso es muy importante sin digital cada día es más difícil sobrevivir como empresa aunque uno diga no esto no me afecta si le afecta hay que buscarlo excelente punto y si estoy de acuerdo contigo este particularmente dentro de todo lo terrible de la pandemia que hemos vivido si hizo este como decimos en méxico le movió el tapete a millones de pymes y entendieron que si no se iban a un mundo online a un mundo donde su negocio ya dejó de este sí si se mantenían en lo que llaman el morton and brick es decir el mundo físico nada más pues iban a fracasar por completo no decían algo anteriormente federico que me encantó que es que uno si ciertamente antes era un tema como ven decían mega complejo hay tengo que tener una página web imagínate tú me tengo que convertir en un programador hoy en día todo está muy a eso que dicen tú en yourself lo puedes hacer por ti mismo no y hablaban de herramientas y y justamente eso es parte del valor agregado de contar el día de hoy contigo socio fundador de social paper y también con estefano quien es el fundador de móvilo y hablando justamente de esas herramientas y de y de automatización copy que opinas por favor estefano en cuanto a cómo aportan este tipo de herramientas como móvil o social pay pero hay otra que existe en el mercado a ayudarme a mí como pymes a incrementar el conocimiento de mí de mi propuesta de valor ok a la vez te genero interés no a través tanto del producto como del tono como bien no me mencionaba victor y pienso una cosa estaba escuchando lo que decía federico es exactamente lo que pasa en todo el mundo si tú eres una pyme tiene que tener en mente tres cosas muy muy importantes la primera es tu business necesita existir en el mundo digital entonces entonces necesitas lo que se dice la gente la presencia la presencia el sitio web de la página facebook instagram google my business para hacer que los potenciales clientes puedan encontrarme entonces la primera cosa es existir una vez que existo la segunda cosa es que completa el el customer journey es hacer hacer publicidad así que más personas pueden saber que existo en encontrarme el seo el search engine optimization publicidad para hacer que muchas personas vean mi sitio mi página facebook y me puedan contactar de acuerdo la cosa que completa el el customer journey es capturar todo ese tráfico todos esos clientes y potenciales clientes del sitio de la página facebook de instagram de google y crear mi propia lista cliente de acuerdo tengo una lista cliente una cosa tener un sitio una cosa tener un sitio que nadie visita porque millones de personas visitan eso es muy diferente una otra cosa es hacer así que sí que mi sitio en mi página facebook de google también capturar esos clientes y día cada día voy a crear y conocer mi lista cliente porque desde mi lista cliente puedo trabajarla con el marketing y sacar fuera nueve ventas nuevos clientes nueve ventas y todos esos tres puntos la presencia con el sitio la publicidad y el marketing son cosas que se puedan paquetizar juntos y automatizar así que si soy el dueño de restaurante mi trabajo necesita ser trabajar en mi restaurante no debe estar un director de marketing de una empresa muchísimas gracias estoy de acuerdo contigo muy de acuerdo este y eso me lleva antes de pasarle la voz también a víctor a continuar contigo con algo importante que sé que tanto tú como federico han sido pioneros en este mundo de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a facilitar este camino porque al final quienes nos escuchan hoy y yo mismo como dueño de una pequeña empresa te diría suena sigue sonando maravilloso ya entendí uno que tengo que conseguir mi diferenciador sé que hay formas entonces de hacer una publicidad o darme a conocer de una manera más efectiva pero al final siempre me queda en la mente y ahora cómo convierto ese conocimiento en ventas hace dos semanas tuve una conversación con un cliente bastante grande de sonora que vende carnes ok este y tiene unas tiendas boutique y justamente es un cliente de móvil y me decía pero que yo tengo 30.000 seguidores en facebook y la pregunta clave que le dice es wow si tienes 30.000 seguidores en facebook cuál es tu preocupación entonces se reía no es que el problema es que tengo 30.000 seguidores en facebook pero no tengo más de 500 ventas al mes entonces le decía ah entonces te has encontrado tu dilema te has vuelto un superstar de las redes sociales pero eso no es tu negocio porque tú no vendes likes gracias por los likes como hacemos para convertir los likes ese awareness ese conocimiento en compras en gente que realmente vayan a la acción no entonces cuéntame stefano si quieres compartir mi después sigo con víctor que hay que hacer cuál es el secreto ayúdame a mí ok como dueño de la empresa de de ortodoncia para perros que me encantó el ejemplo de federico para poder hacer que 30.000 likes se conviertan cuando menos en 10.000 compras hay una cosa que tal vez los dueños de los pymes no saben que ellos están generando tráfico y visitas aunque no se den cuenta tu sitio web está visitado tu página facebook está visitada y tienes un número de likes de seguidores personas te buscan en los buscadores también lo que es muy buena cosa hacer y es para cada de esos canales puedes capturar el tráfico entonces en el sitio web puedo usar lo que se llaman los pop ups los widgets para capturar el tráfico y crear mi lista cliente en las redes sociales como facebook y google my business puedes hacer los que se llaman los posts automáticos y cada día con diversas imágenes contenidos así que tus likes tus 30.000 seguidores puedan ver un post y decir ¿por qué no? cliquen y cuando lo hacen tú vas a capturarlo y si cada día tú de las 30.000 personas vas a convertir 5-10 cada día eso significa que cada día tu lista cliente crece y crece por facebook, por google, por el sitio web y entonces tú puedes hacer muchas más cosas día after día ¿qué necesitas hacer? tu pregunta era ¿qué tengo que hacer? ¿cómo se puede hacer? hay conectores que pueden conectar motores de marketing con tu sitio web, con tu página facebook, con tu google my business puedes también imprimir flyers así que una de las cosas muy importantes es conectar todas esas cosas digitales porque son cosas digitales conectarlas todas juntas y hacer lo que hace la oficina de marketing de la coca cola tener una completa oficina de marketing completamente automatizada porque el dueño del negocio de perros no tiene dos horas cada día para cargarlas son cosas que tienen que trabajar en automático super, 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 super Víctor, ayúdame por favor también a entender desde tu posición, desde tu punto de vista tan global que tienes ¿dónde está esa carnada, ese gancho? porque ya vi 30.000 personas que me siguen de una u otra manera hasta me dieron like o sea que el mensaje pareciera ser que está llegando ¿cómo hago para que vengan a mi tienda? ¿cómo hago para que me compren online? ¿cómo hago para que todo ese esfuerzo que he hecho se termine logrando en lo que al final pues estoy aquí es para que la gente conozca no solamente conozca de mi propuesta de valor sino que me compren por supuesto yo creo que Federico y Estefano resumen muy bien los dos principios básicos la manera en la que nos aborda o la manera en la que podemos abordar este tema de digitales desde la parte reactiva con todo el tema de huella digital es decir la cantidad de canales en donde nuestra empresa tiene o nuestra marca tiene presencia y hay un tema proactivo que ya tenemos todos claros que podemos empujar a través de publicidad pero adicionalmente a mí me gustaría que nos enfocáramos en dos puntos que deberían ser dos principios rectores frente a un tema de descubrimiento de nuestra marca y el primero puede llegar a sonar un poco tonto pero es sentido común y el sentido común es clave para poder realizar estrategias efectivas de marketing digital y les voy a colocar un ejemplo una marca por ejemplo de licorera, una licorera en México entendió que necesitaba generar frecuencia con sus consumidores o con sus clientes y lo que decidieron fue de manera proactiva pedirles el correo electrónico porque entendieron que la comunicación más efectiva que ellos tenían era el voz a voz que generaban sus propios clientes y la calidad de las ofertas que tenían entonces de esta manera lo que hicieron fue proactivamente generar una base de datos con correos de sus clientes y enviarles de manera semanal, quincenal, bueno una manera periódica estas promociones para tener un contacto mucho más directo e informarles de una manera mucho más directa a la base que ya tenían cautiva que sabían les iba a ayudar a multiplicar el mensaje al entender eso no solo ahorraron dinero porque no se fueron a hacer pautas mucho más grandes ni masivas en redes sociales sino que incrementaron ventas casi en un 150% porque sus mismos clientes se convirtieron en multiplicadores del mensaje entonces creo que cada negocio tiene unas características y unas cualidades muy particulares que toca entrar a analizar ¿no? pero mi primera recomendación si lo colocamos en algo macro es sentido común y la segunda y que nos pasa mucho en digital es estamos muy acostumbrados de un modelo tradicional de publicidad que estaba basado en la televisión donde nosotros enviamos un spot o un comercial de televisión ¿no? y esperábamos que ese mensaje de alguna manera resonara dentro de un grupo mucho más grande Federico lo comentaba al principio de esta conversación algo a favor y en contra es precisamente ese proceso de democratización que el internet nos ha permitido y la personalización pero en esa medida eso también abre un tercer componente y es que la comunicación va en doble vía es decir yo no puedo pretender que mi comunicación sea unidireccional y a veces proponemos acciones en digital o comunicaciones con nuestros clientes o con nuestros potenciales clientes y no nos damos el trabajo de escuchar y esa es la segunda invitación en función amplificar el mensaje a pesar de que tengamos en nuestra cabeza algunos conceptos que creemos que ciertos mensajes hacen resonancia con nuestros clientes o clientes potenciales o no hay que escucharlo realmente para empezar a afinar las personas que no escuchan en digital están también destinadas a fracasar a veces no es el alcance que te da una publicación a veces no se trata del canal que decidiste con el que decidiste amplificar una promoción tu marca una comunicación muy particular sino que no escuchamos y cuando no escuchamos no podemos optimizar que es lo único es ese componente humano detrás de una herramienta tecnológica como las que tenemos hoy en día que nos permiten generar también eficiencias entonces esa es un poco la segunda invitación no hay es un tema de prueba y error de entender al consumidor no por lo que nosotros creemos sino por el comportamiento que nos está demostrando en digital fantástico víctor de verdad te agradezco muchísimo esa aportación de verdad que me llega muchísimo irina qué bueno que estás con nosotros de nuevo sé que hay algunos problemas de conexión este fueron pocos segundos no te preocupes pero te extrañamos muchísimo así que queremos escucharte a ti también un poco de esto cómo ves y que sigue bien me encanta todo lo que han contado hay un tema específico y lo hablo más desde el lado del consumidor de nosotros los clientes dos grandes preguntas el tema de contenido sí o sea no tiene que ser un contenido complejo pero tiene que ser un contenido sencillo pero que capture sí no 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 acostumbrado a la publicidad tradicional de cupón del 30% aunque eso nos mueve también un poco el mensaje que queremos escuchar y la segunda pregunta es qué pasa con nosotros los clientes existentes sí aquí estamos todo pensando sobre cómo captura un nuevo cliente qué pasa con los clientes existentes excelente 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 ahí federico ya se animó empezó a hablar así que federico son buenas palabras qué pasa justamente con la base de clientes existentes primero déjenme contarles algo que creo que le va a servir mucho a a quien nos está escuchando que es una palabra que aparentemente parece de ciencia ficción y mucha gente le ha dado una connotación negativa los algoritmos de las redes sociales ok déjenme contarles de una manera muy simple cómo funciona el algoritmo de las redes sociales supónganse que ustedes tienen una página de facebook que tienen 100 seguidores esos 100 seguidores uno podría pensar bueno cada vez que yo escriba esos 100 seguidores van a verlo cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales supónganse que a la mañana ustedes se despiertan y ponen un posteo muy feo y quería buenos días de esos 100 seguidores posiblemente reciben un like de su mamá ok y un auto comentario para decir pucha para que hayan dos likes por lo menos el algoritmo lo que dice que es un cálculo que hay atrás es esto no fue tan interesante ok cuando ustedes posteen el siguiente posteo valga redundancia por la noche que digan buenas noches supónganse que también es horrible o sea que simplemente escribieron y nadie le responde ese buenas noches ya no lo ven sus 100 seguidores lo ven 98 el algoritmo ya te castigo supónganse que ese buenas noches también no generó absolutamente nada al día siguiente cuando quieren escribir una promoción de esos 100 seguidores esa promoción 3x2 lo va a ver 88 personas y así podemos llegar a cero esto es muy importante que lo entendamos porque hoy en día es una forma de proteger a los usuarios de que solo vean cosas que le parecen relevantes si yo quiero que mis seguidores que tanto me costó conseguir convencer traer vean lo que yo hago tengo que intentar tener el máximo alcance orgánico que quiere decir esto que el algoritmo se lo muestre a la mayor cantidad de personas posible para eso necesito hacer contenido de valor que significa el contenido de valor contenido que a veces nos duele porque no es tanto hablar de mí sino cosas que le interesen al público les doy un ejemplo una autopista en la ciudad de méxico tiene redes sociales nadie sigue esa autopista porque esa autopista haga posteo sobre la calidad del asfalto o sobre la luz led de la noche sino porque no habla de la autopista per se sino habla de los intereses de las personas en qué parte la autopista está lloviendo cuánto tiempo voy a tardar en hacer el trayecto y si hay algún accidente o cuál es la ventaja a nivel tiempo y por eso la gente lo sigue esa autopista tiene un muy buen alcance orgánico porque la gente interactúa le agradece gracias por el dato ¿dónde está lloviendo? y ellos responden entonces hay interacción en su contenido no quiere decir que hagan diseños increíbles simplemente saben que informan dónde está el clima y esto hace que el alcance orgánico que quiere decir la gente que lo ve porque el algoritmo sin que pongan un peso porque el algoritmo se lo permite de todos sus seguidores es muy alto ahora claro cuando quieren comunicar algo sobre ellos como ya tienen muy alto el alcance orgánico que les da el hecho de que el algoritmo no los castiga cuando comunican una promoción de descuento en alguno de sus cuotas lo ve todo el mundo que lo sigue sin embargo les cuento hay cadenas enormes de supermercados que tienen 4 millones de seguidores y su alcance orgánico es 0 ¿qué significa eso? que cuando ellos escriben algo nadie los ve orgánicamente porque nadie le interesa un posteo de jamones al 2x1 sin embargo ellos ponen 40.000 pesos por cada posteo para que les llegue a toda la base de gente pero eso es ¿por qué? porque no cuidan el tener contenido valor y simplemente quieren comunicar lo que ellos quieren comunicar no lo que los clientes quieren escuchar entonces lo primero que quiero dejarles como base es el contenido de valor es pensar ¿qué tipo de contenido le interesa más a mi cliente? y que luego yo puedo tener un cliente interesado y hablar sobre mí un jabón no debería hablar de su aroma con chanácar tiene que hablar de cómo lavarse bien las manos tips de salud, etcétera, etcétera cosas que le interese tanto a la gente eso es lo primero, Irina, que creo que lo que preguntabas excelente, excelente Federico ya quisiera aprovechar cinco minutos últimos para poder dar espacio a las preguntas y respuestas nos interesa mucho escuchar a nuestra audiencia y algo que dijiste muy claro Federico y también Estéfano es que estemos tranquilos porque los vamos a ayudar los vamos a ayudar, hay herramientas como estos dos superlíderes que tienen móvil o social piper y al final vamos a dejar, voy a dejar mi correo electrónico para poder organizar unas demostraciones de lo que pueden hacer estas herramientas de automatización porque Mastercaibo, y lo menciono justamente en términos de este contenido quiero que sepan que nosotros somos socios de ustedes nosotros aquí no somos proveedores de productos somos socios, ok, y si ven claramente tanto Mastercard como Ivo tenemos un selling line que es haciendo crecer nuestros negocios juntos ok, y es lo que nos apasiona la verdad que el procesamiento de pagos y toda la tecnología que ofrecemos en Ivo que si es de primera, somos líderes y no somos líderes solamente porque tengamos los últimos chips colocados sino porque realmente nos abocamos junto con Mastercard a tener este tipo de partnership para que tu negocio crezca le vamos a dejar los datos, ok mis datos para que me puedan contactar e inscribirnos y hacer un grupo para hacer una demostración de cómo trabaja móvil o cómo trabaja Social Piper y con esto le dejo la voz un momento a Stefano porque me acuerdo mucho cuando conocí a Stefano que nos decía es que siempre estás buscando un nuevo cliente, un nuevo cliente ya está bien, pero depende de la etapa del negocio si estás naciendo, claro, si tienes cero clientes tienes que buscar nuevos clientes pero cuando ya tienes mil clientes y sigues buscando el mil uno el mil dos, ahí está tu problema estás dejando por fuera, como decía bien Irina qué pasa con los otros mil Stefano, te has especializado justamente en eso qué hay que hacer justamente para esta última parte de la recompra y el loyalty, ok para darle la última parte a Víctor y entrar en la parte de preguntas y respuestas comunicar comunicar con ellos cuando tú tienes clientes tienes que comunicar con ellos y unas cosas es siempre solamente repetir compra, 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 compra no funciona puede funcionar por un poquito después tiene que producir contenido que funciona es comunicar con los clientes lo que Federico estaba diciendo contenidos de cualidad porque tienes que enviar contenidos e-mail, sms, redes sociales y comunicar con clientes así que se recuerden que tú existen y si es un restaurante mañana puedo decidir que voy a a comer en tu restaurante y no a casa y tiene que comunicar conmigo con contenidos interesantes con ofertas así que se hace un percurso que empieza y no se para nunca entonces se crea y crece día a cada día la relación que el business tiene con el símbolo cliente y eso crece semana cada semana lo que pasa es que si tú tienes mil clientes en un año si no hace nada solo puedes esperar que esos clientes vengan cuando deciden ellos si tú comunicas con ellos ellos vendrán cuando quieren y vendrán una, dos, tres cien veces más porque han decidido de venir a comer en tu restaurante porque han recibido un mensaje que ha recordado ellos que tú existen y has dado un buen motivo para tornar a comer en tu restaurante entonces comunicar con ellos es crucial a mí lo que me encanta de lo que hacen ustedes de verdad es que cuando yo recibo porque yo ya hago mi Mystery Shopper y ya me inscribí entonces de pronto recibo algo y lo que más me gusta lo digo abiertamente es que siento que me hablan a mí algo que que dijeron ustedes muy claramente es escuchar escuchen escuchen igual lo han dicho todo Estefano y Federico escuchar al cliente no ser soberbios no asumir yo tengo la razón tengo el mejor producto escuchar y algo que a mí me me molesta es cuando recibo publicidad que me dice Omar tenemos oferta especial de pañales para ti spam adiós o me ofrecen Omar tu mejor ginebra para que la pruebes odio la ginebra no me conoces estás hablándole al público general esto es spam y con eso dejo que Víctor me ayude un poco a esa parte que es tan importante el tono de voz pero que esta digitalización que es masiva no que como se hace porque lo importante es el bonding esa esa lealtad de ese cliente se suele generar mucho más rápido cuando me hace sentir que me estás hablando a mí que soy especial y que no soy uno más del montón Omar hay un nuevo dato o sea un nuevo indicador que se está usando cada día más siempre estuvimos muy acostumbrados a lo que se llama el ROI para el que no lo sabe es el retorno de la inversión cuánto me regresa dinero de lo que yo he puesto en un esfuerzo económico ¿no? ahora se habla cada día más del ROI del retorno del engagement se llama el retorno que me da el tener una persona leal bien atendida etcétera etcétera y es muy importante porque el segundo este último parece que no se puede medir tanto pero si se puede y es muy potente tener una persona realmente ya con una lealtad e interesada en ti aunque no te compre en ese momento porque tanto temprano te va o comprar o recomendar o va a ser uno de los principales también factores también ingreso luego de tu negocio te corto ahí porque tenemos preguntas y respuestas quiero darle un minuto a Víctor para ir a las preguntas y respuestas y dejar a todo el público con mucha hambre para nuestros webinars que empiezan dentro de unas semanas Víctor si yo creo que lo primero es entender que es mucho más caro conseguir un nuevo cliente que mantener uno entonces partiendo de esa premisa yo voy a ser muy breve y conciso con la precisión ahorita les comentaba un poco del sentido común y abonando a uno de los comentarios que viene el chat de Gilberto todo lo que pasa en digital es una representación o una extensión de lo que está pasando en otros ecosistemas que no necesariamente son digitales y no hay nada más aburrido que hablar con una persona que simplemente habla de sí misma y eso es lo que muchas veces les pasa a las marcas y a las empresas simplemente queremos hablar de nosotros de lo que hacemos y esa no es la manera en la que nos comunicamos o con las que generamos conexiones o vínculos emocionales con las personas entonces la primera recomendación es pensemos que cualquier tipo de contenido puntualmente que queramos empujar hacia la audiencia que queremos abordar está generando algún tipo de conversación y pensemos también cuando nosotros estamos contándole acerca de nuestro negocio a nuestros familiares a un amigo a alguien a quien acabamos de conocer uno puede identificar rápidamente cuáles son esos temas o cuáles son esos datos o comentarios que al otro genuinamente le llaman la atención y lo que deberíamos tratar de encontrar es la traducción de eso que pasó dentro del ecosistema digital para transformarlo en mensajes en una pieza visual en un vídeo porque al final esto es lo que nos va a dar ese tema conversacional que es lo que nos genera el alcance lo que nos genera la relevancia que es supremamente importante para cualquier tipo de negocio en digital cómo somos relevantes y la segunda o la segunda recomendación mucho más puntual es no seamos obvios no seamos obvios con el tipo de cosas que estamos publicando el hecho de que nuestra competencia o veamos a otras marcas o empresas hacerlo de una manera no significa que es la manera en la que tenemos que hacerlos nosotros lo que les comentaba prueba y error reencontremos cuáles son esos mensajes esas acciones esos assets que están generando de esa conversación y sigamos profundizando sobre esas líneas para generar estas eficiencias que en teoría no se traducen enseguida en algo monetario sino que en el largo plazo se reduce en una mejor manera de seguir alcanzando a personas con las que esos mensajes resuenan y con los que nuestros productos tienen sentido entonces un poco para generar ese loyalty que estamos buscando o esa lealtad hay que generar frecuencia a través de conversaciones genuinas que estemos generando con nuestros clientes o clientes potenciales darles razones para que regresen a nosotros y no todo esté empujado dado por la pauta y entregarle contenido valioso con el que ellos se sientan a gusto y que también pueda llevarse a otros terrenos o a otras áreas te agradezco muchísimo víctor este voy vamos a ir viendo justamente parte de las preguntas lo primero que quiero es comentarle a carolina que nos estás comentando alguna situación que ha este se ha generado no te preocupes carolina tengo tus datos acá me comunico contigo cerrando este esta plática para que te sientas atendida de inmediato ok créeme que a veces nos suceden algunos errores pero lo importante para nosotros es ser consistentes y ayudarte así que no te preocupes que cerrando esta plática yo personalmente te voy a marcar este pregunta por acá justamente para federico donde puedo ver los detalles del algoritmo buenísimo a ver jesús buenas noticias en facebook particularmente en la en la parte de analítica de tu de tu de tu página vas a poder ver te dice el alcance orgánico ese es el algoritmo ok que significa alcance orgánico el alcance que has tenido a todos los seguidores de una manera sin poner un dinero y eso tiene que ver con el alcance de cuanto te ha dejado por ejemplo si te dice este mes has tenido si tú tienes 100 seguidores y él dice este día has tenido un alcance de 80 estás castigado en un 20 entonces eso es muy importante si a veces lo van por mes entonces te dice el alcance cuánta gente orgánicamente llegó entonces tú tienes que dividirlo para saber cuánta gente tienes de seguidor y ahí te va a dar cuenta porque después tiene el alcance pagado y eso es lo que hayas a ver se cortó un poco la señal creo seguido con publicidad ahí ¿me corté? sí, sí, sí un poco la señal recordemos que estás en España así que no pasa nada no, no, sé que estás aquí a ver ¿puedes repetir un poco por favor la última parte? sí, claro por supuesto entonces ahí en la parte de analítica vas a poder ver cuánto es el alcance pagado que es lo que te va a decir cuánto te ha castigado o premiado el algoritmo y si tienes la parte que vas a decir alcance pagado eso es lo que usted lo que haces con publicidad ok y ahí hace un override del algoritmo por completo ok entonces en la analítica de Facebook vas a poder ver cómo te afecta o no el algoritmo primariamente en Facebook que es el que más aceitado lo tiene yo te voy a hacer muy directo Federico yo, yo, yo ah perdón Grina, adelante no, sigue las damas primero gracias es que les estaban haciendo también una pregunta Federico sobre dónde se puede leer o aprender un poco más de temas de data science por supuesto hoy en día en muchos lugares eso es la parte buena a ver data scientists data science aplicado a lo nuestro es muy difícil pensar que yo solo voy a poder hacer absolutamente un análisis de data science ¿por qué? porque para hacer data science primero tengo que conseguir data ¿no? y una muy buena cantidad de data y ahí está muy difícil a no ser que yo tenga primero tengo que preocuparme de armar mi pequeña infraestructura que quiere decir voy a armar una base de datos con todas las personas todo lo que me escribieron qué han dicho etcétera etcétera y luego lo voy a analizar qué es el verdadero concepto del data science ordenar esa información y analizarla hoy existen diplomados de sobremanera si se fijan diplomados en data science y hay muchísimo ¿sí? y eso es algo que yo les digo hagan algunos no se asusten si hay que elegirlo muy bien porque algunas sí se van a ir demasiado técnicos pero hay algunos que son bastante más simples yo les recomiendo busquen en los buscadores casi todas las universidades están haciendo en este momento diplomados de data science magnífico de todas maneras yo voy a buscarte Federico para en conjunto seleccionar uno, dos, tres o cuatro para entonces al público que me escriba a mi correo electrónico les vamos a dar recomendaciones yo también me he vuelto un estudiante ávido tanto de data science como de social media o social marketing ¿ok? hay un libro que les puedo recomendar que se dice que es muy viejo pero muy bueno que es no me hagas pensar ¿ok? tome mi think pero más allá de eso les digo aprovechen que en pocos días vamos a anunciar nuestros webinars donde vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos que hemos hablado y donde estos temas que obviamente porque es una hora la que tenemos el día de hoy no hemos logrado profundizar en su totalidad Irina aquí dice una pregunta para Víctor ¿qué porcentaje es lo correcto para realizar pruebas? Mariana es una gran pregunta y la respuesta es tanto como quieras más que un porcentaje depende mucho de la estrategia y lo hermoso de pautar por ejemplo en redes sociales que pueden llegar a ser en este momento las más costoeficientes es que puedes pautar desde voy a colocarlo en dólares porque yo estoy en Colombia y no sé cómo sería la relevancia en pesos mexicanos pero puedes pautar desde 15 dólares 20 dólares hasta mil dólares depende mucho también de cuáles sean tus objetivos de lo que quieras probar con lo que estás pautando etcétera entonces te coloco un ejemplo un ejemplo para todo realmente muchas veces no sabemos cuál es nuestra audiencia y se utiliza el tema de pauta en digital precisamente para conocer cuál podría ser nuestro tipo de audiencia entonces se coloca o se estima por ejemplo tengo 100 dólares y con esos 100 dólares voy a abrir mi pauta demográficamente y por géneros a una población muy particular ya sea en una ciudad o en un país luego de tres o cuatro días más o menos uno empieza a analizar los datos de cómo está corriendo esa pauta con el fin de entender qué personas dentro de ese demográfico están resonando mejor con mis mensajes y luego lo que hago es que después de aprender de ese comportamiento para mi próxima etapa de pauta o eventualmente cuando quiera pautar un mensaje parecido simplemente saco la información de ese primer reporte que fue súper masivo y lo segmento dentro de ese grupo objetivo al cual le quiero llegar y donde mi mensaje está resonando entonces en esa medida eso que nos permite nos permite ser mucho más coste eficientes pensando en el futuro no lo vas a hacer al principio y el porcentaje realmente depende de cuáles sean tus objetivos de la capacidad en la que estés y qué quieres probar con lo que estás pautando más allá de decirte una regla mira es que es el 10% es el 15% mi recomendación sería lo que les comentaba ahorita sentido común prueba y error escuchar aprender y ponerlo en práctica para optimizar excelente excelente hay una pregunta que me gustó acá de Marce Guardia que creo que va a hablar a Stefano y dice ¿recomiendan pautar para los seguidores para promociones especiales? voy a pensar que todos necesitas hacer hecho no hay una regla que siempre está seguida y siempre funciona tienes que hacer muchas cosas y ver lo que funciona lo que funciona bien hay muchas cosas que empiezas funcionan y después de unos días o unas semanas no funciona más y necesitas cambiar algo entonces siempre necesitas hacer cosas mirar los datos y entender qué hacer y por esas cosas las soluciones automatizadas te pueden ayudar muchísimos porque van a analizar y optimizar esos datos en automático sin que tú gastas tiempo yo recuerdo Stefano una vez la plática con uno de tus especialistas y la respuesta es sí ok por supuesto que sí porque es un tema de pasar del mensaje a la acción y no todo es precio no todo es una promoción de dos por uno como bien decía Federico ¿a quién le interesa el jamón a 50% de descuento? no te leo no me interesa solamente te quieres vender es lo que hablamos hoy en día de givers versus takers o sea eres un taker todo el tiempo pero sí creo por lo que escuché este especialista y creo que Federico también lo hace muy bien es hey sí justamente para mis seguidores que al final no se convierte que es lo que llamamos dormante están dormidos no nos llegan a la acción si dar una carnada una carnada no tiene que ser solamente de precio puede ser contenido puede ser un valor agregado adicional dependiendo del producto pero sí la respuesta por lo que escuchaba es siempre vale la pena a esos seguidores es decir buscar justamente esa acción ¿no? pero por sobre todas las cosas herramientas como móvil o social paper te permite sobre todo conocer a tu cliente que es la clave porque el mensaje masivo y de que viene pero no sé quién vino pues nos hace perder completamente el contacto que nos va a llevar a la siguiente interacción con el mismo el único comentario que yo le puedo dar sobre esto es cuidado con el cliente o el seguidor basura muchas veces por querer hacer solamente promociones nos llenamos de gente que no le interesamos realmente que no están cazando promociones o están cazando oportunidades si no hacemos primero tener una comunidad sólida a través de contenido de valor tenemos que tener mucho cuidado no nos sirve tanto estar haciendo promoción solamente sino hacerle promoción cuando ya tengo una buena comunidad eso es lo que va a resultar en una muy buena estrategia maravilloso muchas gracias Federico bueno se ha cumplido la hora de nuestro live el día de hoy hay dos cosas que no quiero dejar de mencionar una de ellas es aquí dice justamente redes sociales Jesús nos pregunta redes sociales donde le podamos seguir a todos los invitados por favor con seguridad se los mandamos cada uno ustedes puede colocarlo ok en mi caso les adelanto de una vez pueden tomar nota mi correo electrónico si lo podemos escribir en el equipo de soporte es omar.mugersa tal como lo ven en mi nombre en la pantalla es arroba evo e-u-v-o payments ok en plural payments punto mx omar.mugersa arroba evo payments punto mx estoy para servirles estoy aquí para recibir todas las inquietudes para poder agendar demos con Estefano con Federico y nuevos valores agregados ok y quiero mencionarles claramente que estén muy pendientes de nuestra página de Facebook porque muy pronto les vamos a anunciar el primero de una especialización mucho más profunda para así ya con tareas y acción ir profundizando en el conocimiento e ir incrementando nuestras ventas nuestros clientes y nuestra rentabilidad así también les dejo entonces Estefano como te seguimos en las redes como te conseguimos en Linkedin pienso que la cosa es más fácil si queréis estoy en Linkedin móvil podéis seguir también móvil la compañía no solamente Estefano en Linkedin el sitio hay la chat estamos aquí para ayudaros ok ok igualmente quienes me escriban en mi correo les voy a enviar entonces todas las redes sociales donde está Estefano Víctor ¿cómo te conseguimos? muy sencillo Víctor Araujo en Linkedin también creo que es la manera más sencilla y siempre estamos botando algún dato alguna información interesante y bueno bienvenidos todos fantástico Irina de igual manera nosotros estamos en todas las redes como Mastercard Latam ahí estamos también poniendo constantemente contenido sobre todo lo que encontramos en respecto a las pymes y sus intereses retos y necesidades entonces ahí también nos pueden encontrar ok muy bien muy bien Federico en mi caso usuario Federico Isuani tanto en Instagram como en Twitter y Federico Espacio Isuani en Facebook y LinkedIn eso es para personal y si no arroba socialpiper guión bajo es para Instagram y socialpiper en Facebook LinkedIn y Twitter fantástico aquí me quisieron ganar yo nada más di mi correo pero también tengo una página que es Evo Mugersa aproveché la O de Evo dice Evo Mugersa en Facebook ahí tienen mi página ahí tienen mi WhatsApp así que estoy totalmente a la disposición ok porque el compromiso que tenemos acá todos quienes les acompañamos es en realidad no es un tema de infomercial es queremos ver crecer su negocio creemos en ustedes y vamos a hacer todo lo necesario para quienes como dijo Federico quieran chambear nosotros vamos a chambear de su mano agradecidísimos con todos ustedes por acompañarnos en esta hora cuatro minutos de verdad que para nosotros es un súper placer sentirnos acompañados Estefano Víctor Irina Federico abrazo gigante 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 por este apoyo por esta colaboración nos hemos enriquecido todo nos vamos a ver muy muy pronto gracias por seguirnos recuerden nuestra página de Facebook Evo México por donde nos están viendo en este momento y como siempre escucho en cada uno de las redes sociales no te olvides síguenos y dale like y está muy muy presente de nuestras noticias porque vamos a seguir creciendo abrazo gigante a todos me despido gracias 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 gracias